¡Hey! Bueno, estamos aquí en el capítulo 3 de Silent Hill 2 Remake y en el capítulo anterior seguimos investigando este pueblo. De hecho, desbloqueamos la zona esta al final del capítulo anterior porque conseguimos juntar, pegar el disco y utilizarlo en la gramola. Entonces nos dio la llave de aquí. Fuimos al apartamento de la calle Saúl, que también lo investigamos. Conseguimos el código del mercado que nos dio pastillas y balas. Lo malo es que me tomé una pastilla estando totalmente sana con el atajo, que me da mucha rabia. Pero bueno, llevaremos más cuidado eso. Hemos aprendido la lección, espero. Y bueno, también hay marca que echemos lo de la gramola y tal. Vamos a investigar por aquí. Porque ya... Por aquí... No, por ahí no se puede. Por aquí nada. Vale, vale. Eh. Vale. Como hay cajones, digo... A ver si se puede abrir o algo. Esto no se puede abrir, ¿verdad? ¿Y aquí? No. ¿Subamos? ¿Subamos? Oh, botiquín. Eh. Bien, bien. Ya tenemos seis. Esa por la que me tomé erróneamente. Genial, genial, genial. A ver. No está cerrado. Certificado de acreditación Albert Smith. Vale, ¿y hay algo? A ver. Lele. ¿Por aquí se puede salir? Estás cerrado. Eh. Es que el juego sabe... No hay nada más. El juego sabe que me... Que el atajo ese estaba mal. Y lo... Y me está... Me está compensando. Vale, no se ve nada. Ah, vale. Es uno de estos. Vamos, vamos. Corre. Se oye más, eh. Ah. Vale, 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 vale. Vale, no hay nada más. Es que yo creo que son como las cucarachas. Como hay basura, pues van ahí. Vale, por ahí... No se ve, 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 no se ve. Vale, un guardado, eh. Un guardado. Vale, este coche es grande. Tiene que tener algo... O no. No, no tiene nada. Vale, nada por aquí, eh. No. No se abre. Eh. ¿Será este el coche? No. Oye. ¿Por qué está... ¿Por qué está roto este coche? Uh. No sé por qué está roto, pero me gusta. Me gusta que tenga medicina. ¿Por qué estaba roto? A ver aquí. Nada. Nada. Bueno, pero en un momento nos hemos sacado... Nos hemos sacado tres, eh. Ah, vale. Eh. Vale, no hay nada, no hay nada. Pero no se puede pasar ni nada. Eh. ¿No se puede salir? Pero es este el coche, ¿no? A ver. Ah, no. Sí, sí, sí. No, sí. Tiene que ser este, ¿no? Ah. Que no me había dado cuenta de esto. Vale, vale, vale. No, no me había fijado en lo del suelo. Vale. Es como una chaqueta, ¿no? Sí, es una chaqueta. Una llave. Vale. Vale, se ha desbloqueado esto. Corre. No sé para dónde tengo que ir. No sé si van a venir, eh. Eh, vale. El coche azul está marcado, pero la llave que hemos cogido no sé dónde es. Estoy nerviosa. Van a entrar. Es que no sé si van a entrar. Uf. Llave de los apartamentos. Woodside. Una llave de aspecto antiguo. En la etiqueta pone apartamentos Woodside. Eh. Investigar. ¿Dónde estaban los apartamentos Woodside? Yo me he metido en el primer sitio que he pillado. Vale. Tenemos que volver. Hostia, se ve súper oscuro, ¿no? ¿Aquí se podía salir? No. ¿Por la puerta principal se podía salir? No. Eh. Hola. Ha cambiado mogollón el tiempo. Tenemos que ir todo recto, eh. Todo recto hasta el final. Buah. ¿Cómo ha cambiado? Menos mal. ¿Qué? 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 Vamos a intentar esquivarlos. Menos mal. Ay, no sé. Estoy muy tensa. No puedo hablar ahora. Ay, tío. No veo nada. ¿Era aquí? Era aquí, era aquí. Era aquí, era aquí. Por favor, no se levante, no se levante. Que no se levante este. Por favor, entra. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo de paz. Uf, es que, perdonad, eh, estaba muy tensa. Lo que trataba de decir era, menos mal que hemos investigado todo, porque creo que hemos investigado todas las calles. Eh, creo que hemos investigado todas las calles, ¿verdad? Espérate. Eh, mapa, ¿por qué no sacan mapa? ¿What? No podemos volver y casi que mejor, eh. O sea, que ya no nos vale el mapa anterior. Creo que estaba todo investigado, eh. Porque habíamos ido, eh, por todas las calles. Habíamos ido por todas las calles y tal, eh. Eh, básicamente, eso era lo que quería deciros. Que menos mal que habíamos investigado antes de... Ay, mira. Vamos a guardar. Que menos mal que habíamos investigado antes de que empezara el viento, de que empezaran a perseguirnos, etc. Es que tú sabes liarte a palos con eso. Es que mueres, mueres. Es imposible, es imposible. Al menos con... Con el arma que llevo. ¿Qué es esto? O sea, hemos cambiado de zona. ¿No podemos volver? ¿De momento, al menos? A la zona del pueblo, por donde habíamos estado. Eh, quiero leer. Tres monedas brillantes en los cinco agujeros. Primero se sienta la doncella debajo del arboledo. El viento sopla detrás de la doncella. Una hermosa flor crece bajo las estrellas. Y aquí viene el hombre, tan elegante y aseado, a la pálida luz de la luna con sus ojos dorados. ¿Vale? Me imagino que tendremos que encontrar esas monedas de las que habla. El árbol, lo de la luna que decía, el sol. Vale, pues... Eh. Eh, eh, ¿qué es eso? Munición. ¿Ok? Pero si me da munición, no me das un arma, pues... No sé, no está muy... Por aquí no había nada, ¿verdad? No está muy compensado esto, ¿eh? Pues se ve súper oscuro, ¿eh? O sea, si tenéis la sensación... Vale, necesito una llave para ahí. Si tenéis la sensación... De que se ve oscuro... Es que se ve oscuro, ¿eh? No penséis que es... Ay, tienes que subir el brillo. No, no, es que es así el juego en esta parte. Pero ya no se puede pasar... Por ahí tampoco... Hostia. Uf, espérate. Porque me agobia un poco no ver nada, ¿sabéis? Ver tan oscuro. Vale, esto sí. Esto sí. Esto sí. Vale, hay unas escaleras. Podemos ir hasta la habitación 101. La 103 creo que está cerrada. Vale. Vale, está cerrada. Ah, por aquí no se puede pasar. Aquí se oye la gotera. ¿Esto qué es? Estimada señora, en respuesta a su queja sobre los disparos procedentes del apartamento 217, hemos visitado al inquilino y nos ha asegurado que no tiene armas de fuego. Se mostró totalmente cooperativo y nos permitió el acceso al apartamento. Tal y como dijo, no encontramos ninguna arma. Ni rastros de que se haya usado ninguna. En caso de que los ruidos persistan, le rogamos que informe al conserje. Atentamente en la administración de los apartamentos. Vale. 217, lo está apuntando. Seguramente sí que haya... Sí que haya un arma. Vale. Si vamos a un mapa así... Ah, mira. 217 lo marca con el interrogante. La planta 3. Vale, pero de momento estamos en la planta baja. ¿Esto qué es? Nada, porque no se puede salir. Ahí debajo habrá algo. Mira dónde te esconden las cosas. Pero bueno, ya tenemos nueve. Se ha ido por ahí, ¿eh? Vamos a ir hasta arriba del todo a ver qué pasa. ¿Sube más? No, por aquí no se puede. ¿Esto será algún tipo de azotea o algo, no? Vale, munición. Está cerrado. Dos balas. Nos dan las balas a cuenta gotas, ¿eh? Pero bueno. Hay que ir por la planta 2 sí o sí. La 3 está cerrada. O sea, por donde hemos escuchado el ruido ese... Que no nos... No nos ha invitado a ir por ahí. La verdad. ¿Esto qué es? Vale, no tenemos llave. Ostras, se ve súper mal. 213. Acá hay un poco de luz, por favor. Ay, qué mal rollo los maniquís. ¿Es una persona? Ay, la linterna. Qué bien. ¡Ah! Ay, qué hace. Está nuevo. Ay, tengo miedo. Ay, tengo miedo. Es que es nuevo. El nuevo ese, ¿eh? El nuevo. Con la linterna mejor. Eh, medicina. Eh, ¿qué es esto? ¿De cuál? Chute. ¿Qué chute? Chute. Llave del patio del... Del conducto. Qué joder. Cómo han puesto ahí, ¿eh? El susto. Chute, ¿dónde está chute? ¿Dónde está chute? Espérate. ¿Dónde está chute? En esta planta no, ¿no? En la primera estará. Porque es llave de... Armario de monedas. Ah, vale. El armario de monedas. ¿Dónde está chute? Es llave de un patio. Llave del patio de no sé qué. No sé dónde está chute, gente. Eh, no lo sé. No lo sé. Y me da miedo. Se cierra. ¿Será aquí? No, no. Esto no es chute. Me marca ahora en el mapa que esa está cerrada. Sí. Y creo que es importante ir a 201. ¿Vale? Tengo miedo porque hemos desbloqueado un nuevo enemigo. Parece que lleva una camisa de fuerza. ¿Será de aquí? No. ¿Tendremos que bajar? Parece que lleva una camisa de fuerza. Da más mal rollo, eh. Que... ¿Salida? No, no. Chute. ¿Qué puerta es chute? ¿Será esto? No. ¿No? Yo por ahí no salgo. Eso también os lo digo. Chute. ¿Por aquí hay algún chute? No, aquí no había ninguna puerta. No, está lo de las monedas. Es que no me acordaba. Eh... Por si eran moscas... Vamos... Vamos a guardar. Tengo miedo. Tengo miedo. Vale. Vamos. Vamos a continuar. Chute. ¿Dónde está chute? ¿Será esto de aquí? ¿Dónde está chute? Esto es chute, ¿vale? Esto es chute y chute da muy mal rollo, gente. No. ¿Para qué vamos a poder ir para la luz? ¿Qué va? ¿Qué va? Nosotros en la oscuridad. Advertencia. Conducto de basura fuera de servicio. Rogamos que no se utilice hasta que se resuelva el problema. Ah, chute es basura. Vale. Vale. Creo que sé lo que tenemos que hacer, pero vamos a mirar un momento. Vale, por aquí. Está cerrado. Por aquí no hay nada. Ok. Vale. ¿Y esto a dónde nos lleva? Ah, a la otra zona que no hemos podido acceder, ¿no? Vale. Vamos a mover esto. Ahí está bien. Vamos allá. Tengo miedo, ¿eh? ¿Qué es esto? Asesinato de los hermanos Locane. El culpable se suicida estando bajo custodia. El cuerpo de Walter Sullivan, el culpable de un reciente caso de homicidio, fue hallado tras haberse quitado la vida a la mañana del día 22 en su telda de la cárcel. Según un comunicado policial, la muerte de Sullivan se debió a la pérdida de sangre provocada por los cortes en la arteria carótida, realizados con una cuchara que se encontró hundida a 5 centímetros en su cuello. Sullivan fue detenido el día 18 de este mes por el brutal asesinato de Billy y Miriam Locane. Según un antiguo compañero de colegio de su pueblo natal de Plaza River, Walter Sullivan, no parecía alguien capaz de asesinar menores, pero admite haberlo visto en un estado de paranoia grave poco antes de su detención. Su amigo nos cuenta que hacía comentarios extraños de tipo, está intentando matarme, quiere casearme el monstruo, el diablo rojo, perdóname, lo hice yo, pero no fui yo. Supongo que pensándolo bien estaba medio loco, concluye el compañero. Estaba escuchando el ruido ese y estaba leyendo un poco... No sé dónde estará, no sé si será de los de siempre, de los nuevos. Está aquí, ¿no? Suena mucho aquí, ¿eh? Ahí tengo miedo. Es que suena un montón aquí, ¿eh? Está ahí, está ahí, está ahí. O sea, no lo vemos, pero está por aquí. Da la vuelta de eso. Sí, porque aquí no suena tanto. Ay, tío, me estoy acojonando. O sea, ¿dónde está? Por favor, necesito... Me está poniendo muy nerviosa, ¿eh? ¿Ah, es esto? ¿Era eso lo que me estaba mareando, tío? Y no he podido mirar bien. Aquí no sabría esto, ¿verdad? Ah, no. Que digo, igual no sabría porque estaba sonando y este estaba preparado. Eso no se abre. Vale. Vamos a mirar primero la... La 113. Porque... Vale, está tapeada. Esa está abierta, ¿eh? Pero no era de aquí de donde hemos... No es de aquí de donde hemos salido, ¿no? Ay. Tengo miedo. No se escucha nada, pero no sé. Tengo mucho miedo, ¿eh? Quiero ver que no hay nada. No hay nada. Vale, dame algo. ¿No? Los armarios de arriba, ¿no? Por favor. No me asustéis, por favor. Pensad en mi pobre corazoncito. Es que ya, me da mal rollo ya, que no se ve un... Coño, coño. No. No, es que no más... No, no. O sea, le he dado a esquivar, pero... ¿Sabes qué pasa? Que me he chocado con la columna. Me he chocado con la columna. Me he ido hasta para un lado y todo. Yo misma, en la vida real. Porque esto... Esto no te avisan. Son sigilosos. Me cago en sus muertos, ¿eh? Y eso está en paya en su vida. Amigos, sé que lo estaba deseando porque estás... Estás un poco enganchada. Ah, no, son pastillas. Pensaba que eran pastillas. Son bebidas. Es jarabe. Es un jarabe. ¿Es un jarabe? Jarabe y jeringa. Vale, pues nada. Vamos a tomarnos el elixir de la curación. Uf. Es que, joder, que me da rabia porque podía haber esquivado una. Porque le he dado aquí a hacerme para atrás. Pero estaba en muro ese y no he podido... No he podido esquivarlo bien. Vale, o sea, hay que llevar mil de cuidado porque estos no hacen ruido, ¿eh? O sea, no te avisan. Son... ¿Qué es eso? Son sigilosos. Yo venía por aquí, ¿no? Porque lo demás sí lo había investigado. Ok. ¿No? Tío, tengo miedo. Es que encima de esos no se oyen. Cinemática. Uf, estoy tensísima. Tengo los hombros y el cuello. ¡Hija de su madre! ¡Hija de su madre! Pero... ¿Qué hace una niña? O sea... ¡Ay, no llegamos! ¡Maldita! No sé lo que haces aquí, pero me cago en tu estampa. Piano. Vale, ¿y eso? Vale, sale marcado en el mapa, pero habrá que ir por... A lo mejor por aquí. Por eso había que desbloquear esto. ¡Ah, no! Esto es un atajo. Esto es un atajo. Pero no hemos conseguido ninguna llave ni nada. O sea, ¿por dónde podemos ir? ¿Y lo de las basuras? Porque hay un interrogante en las basuras. No estaba antes, ¿no? Me parece que no, ¿eh? Vamos a mirarlo. Es que hay un interrogante por aquí. Pero no creo que sea esto, ¿no? Esto estaba cerrado. Sí, estaba cerrado. Vale, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo voto por ir... Está por ahí la niña, ¿no? Pero por aquí... Por aquí no he ido. Por aquí no he ido. Por aquí no he ido. Esto es nuevo, ¿eh? Yo estaba diciendo, ¿voto por ir a guardar? ¿O si he venido aquí? No lo sé, ¿eh? ¿Dónde, macho? Está cerca. Está en una de las habitaciones. Como si abra una puerta y me salga... ¿Qué puedo pasar? Espérate. ¿Aquí he estado? Ah, sí. Aquí sí he estado. Aquí sí he estado. ¿Qué es? ¿Ampliar? Segunda... Ah, segunda planta. Esto no estaba, ¿no? O sea, ¿aquí he estado o no he estado? Y... Vale, vale. Pensaba que no podía volver para atrás. En Same Blumen Opus de Robert Shudman. Vale. Ahora mismo es como... Aquí me va a salir uno de esos que me da miedo. Lo sé, lo intuyo. Encima es que no guarda. Mira, no guarda. No guarda el arma. Buah. Estoy nerviosa. Ah, desde que ha aparecido ese nuevo enemigo... No, no. Pero no guardes el arma ahora. Uf. No, nada aquí. Vale. Uf. ¿Que por qué lo roto preguntaréis? ¿No? ¿No está? ¿No hay nadie? No me... No te creo. Medicación. Bien, gracias. Sin cosas, ¿eh? Uf. Aquí tenemos llave de la segunda planta. Pero de la 200... No sé, no sé. De la segunda planta tenemos llave de algo. Yo iría a guardar. Estamos en la 107. ¿Se puede salir? No. No, no, no. Espérate, que me da... Se oye. ¿Dónde? Es que aquí ya había estado. ¡Ay! Estoy muy nerviosa. Tengo que ir todo recto, ¿no? O sea, no sé para dónde tengo que ir. Vale. Vale, necesito que escupa. Aquí no llega. Y ahora ya me hago para atrás. ¡No! Me ha dado. ¿Qué dices? Vale. Me hago para atrás. Esperamos que escupa. Escupa, escupe. Vale. Me da rabia porque ahora en el siguiente toque ya tenemos que tomar jarabe. Vale. En el siguiente toque tendremos que tomar jarabe. ¿Aquí habíamos entrado al 106? No, es que no lo sé, ¿eh? Eh, se oye algo ahí, ¿eh? Ay, por favor. Por favor, ya. Aquí no habíamos venido porque está esto. Está esto sin romper. O sea, no os hacéis una idea de lo tensísima que estoy, ¿eh? No os hacéis ni una pequeña idea. ¿Os lo podéis imaginar? Sí, pero no. No, no. No os hacéis la idea. Hola, ¿me puedes dar algo? Dame medicamentos. O sea, ¿por aquí habíamos ido? Es que ya estoy un poco perdida, ¿eh? Vale. Vale. Vale, vale, vale. Se oye algo, ¿eh? Vamos a guardar aquí. ¿Sí? Se oye algo, se oye algo. Hay algo aquí, ¿eh? No hemos conseguido nada de esto, ¿verdad? No. Pero son llaves del vestíbulo de la planta 2. A lo mejor tenemos que subir. Que no sé si el que se oye es... Sí, es aquel, es aquel. A esperar que vaya a atacar. Buah, ahí hay otro al fondo, ¿eh? Escupe, escupe. ¿Escupes o no escupes? Sí, ahora sí. Espérate, que está viniendo el otro. Buah. Eh, no vale, dos, ¿eh? No, no. Hostia, ¿pero qué hago con dos vomitones? No, 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 no. Hola, no, no. Se va a levantar. Vamos, dale, dale. Y vamos a por el otro, que si levanta. Que el otro no lo hemos rematado, ¿eh? No lo hemos rematado. Yo súper feliz consiguiendo cosas de estas y el juego diciéndome no, amiga. Esto estaba cerrado, ¿verdad? No me deja romper esa. Esto estaba cerrado. Yo por aquí no he venido, ¿verdad? O sí. Y es que ya no me acuerdo, ¿eh? Vale, ¿no? Aquí no he venido porque estaría esto abierto. No hay nadie, ¿no? Que estoy yo aquí como Pedro por su casa y no quiero que me salga uno de eso de sigilo. Sinceramente. Puede ser que esté en la habitación, ¿eh? ¿Qué es esto? San Valentín. Cuatro. Y cogimos una foto que ponía seis, ¿eh? ¿No? Tío, me jode mucho. Me jode mucho los que son sigilosos porque estoy todo el rato esperando que vaya a salir y en algún momento va a salir y yo ya me habré confiado porque de momento no sale. O sea, tenemos que ir a la planta dos pero esto estaba cerrado, ¿no? Esta sigue cerrada también. Y qué mal nacidos, tío, aquellos. Si no se juntan los dos estoy casi segura de que no hubiera tenido que gastar jarabe. Vale, hall de la planta dos. Ah, ¿será de aquí? Vale, vale, vale. Esto ya lo había... Sí, porque había roto eso. O sea, por ahí ya habíamos ido, ¿verdad? Sí, que la... Sí. Vale, por ahí ya habíamos ido. Claro, entonces tendremos que ir por la otra. Voy a echar un vistazo ligero. Ah, sí, sí, sí. Por aquí ya habíamos investigado. Tengo miedo. Eh. Por aquí también. O sea... Es como un atajo esto. Vamos a ir un momento atrás hasta el final. A ver si hay algo que no hayamos visto. No, no tenemos... Dame un segundo. Vale, vamos a continuar. Perdonar que como os decía en el primer vídeo es que lo estoy grabando todo del tirón. He estado recientemente con... con gripe. y tengo la garganta un poco... un poco tocada. Y claro, de estar aquí hablando sin parar... No se puede. Pues... Pues al final es como que me pica la garganta y... What the fuck? No sé qué es esto pero mejor que lo que había. ¿Era el monstruo... ¿Era el monstruo rojo del dibujo? ¡Eh! Se escuchan cosas... ¡Eh! Necesitamos eso, ¿eh? ¿No puedo coger? ¿Sabéis quién es, no? ¡Ay! ¡No puedo ampliar! ¡Ay! ¡Me cago en su madre! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No para, no para, no para, no para! ¡Se ve muy mal! ¿De hecho? ¡Buah! ¿Me matará si nos acercamos? ¡Me está dando un miedo! O sea, no sé ni cómo me estoy acercando. ¡Ay, vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Quiero alejarme! ¡Uy, que se viene! ¡Uy, que se viene! ¡Uy, que se viene! ¡No, no! ¡Quería hacer esto! ¡Quería sacar el mapa! ¡Estoy, estoy, estoy, estoy muy nerviosa! ¡Ahí era 217! ¡Está por aquí! ¡Está cerca, eh! ¡Ya está! ¡Está cerca! ¡Está cerca! Es esta, ¿no? Eh, medicina... Bueno, munición me vale, pero medicina mejor. Dame medicina... Dame medicina... Para calmar... No sé, para calmar los ánimos, iba a decir. Está lleno de... ¡Ah! Está lleno de balas. Vale. Hostia, cómo mola, eh. Con el gatillo del... Oye, ¿y si quiero pegar? Vale, vale. ¿Apuntas pistola? Así. Pegas normal. La señora que se quejaba, se quejaba con mucha razón, eh. ¿Tenemos que volver por donde hemos venido? Dime que no, por favor. Dime que no hemos... No, 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 no. ¿Dónde tenemos que ir ahora? Es que no tengo ni idea de dónde tengo que ir. ¿Qué tengo que hacer? Yo me quiero quedar aquí. Me quiero hacer bolita. Me quiero hacer bolita y quedarme aquí. Vale. Habíamos visto una moneda. O sea... De momento no tenemos más llaves. Solo nos han dado un arma. No, dale, dale. Pero hemos visto una moneda... Que no sé... A la planta 3 de momento no podemos ir. Vale, armario de monedas. Sí, yo me he visto una moneda en la basura. Vale. ¿Y cómo vamos a la planta 3? Lo único que se me ocurre es con la escalera esa que hay al final, pero... No me sale nada de que esté bloqueada. Ah, la tenemos al lado la escalera al salir de aquí, ¿no? Ahí es el sonido. ¿Dónde está la escalera? Vale, ahora a la derecha. O sea, a la izquierda, perdón. Ahí sí está de aquí. Debido a las obras de renovación en curso, se ruego a los inquilinos que se mantengan alejados de la planta 3 del edificio. No, pero yo quiero ir a la 3. O sea, que por ahí no se puede y había otras escaleras. Tiene que ser las de... Las que están en la esquina esa de allí. Que no sé ahora mismo cómo llegar. No tengo ni idea. Y yo solo sé que tengo miedo. Y no se puede ir por ahí. Voy a tener que salir por ahí y va a venir, ¿verdad? Me va a perseguir, ¿verdad? Escúchame, ¿no he estado yo aquí ahora? Escúchame, escúchame. No me parece gracioso esto. ¿Qué es esto? 212. Vale, muy bien. No me gusta. No me gusta, ¿eh? No me gusta. ¿Por qué? O sea, yo he estado aquí. ¿No? ¿He entrado por aquí? Pensaba que el sonido de eso era... Por el pirámide. Eso está cerrado. Vale, espérate. ¿Esto no lo había abierto? Estoy en cosas. No, no. O estoy en otro apartamento. No sé. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. ¿Dónde voy? No, me he saltado las escaleras. Ay, claro. Las escaleras están cerradas. Y 212. Tengo que salir y justo la puerta de enfrente, ¿vale? Ay, ya no está. Ay, ya no está. Sí, pero espérate. No sé si es mejor pensar que está ahí o no saber dónde está. Se oye, se oye. Se oye movida. Hay bicho, ¿eh? No sé dónde... No sé si ahí. Ahí no. ¿No? A ver si es la cortina. No, no, no. Se oye... Se oye a... Vale, espera, espera, espera. Uf, qué nervios. Qué nervios tengo ahora mismo. Tengo unos nervios a flor de piel. Eh, abre. Dame medicina. Gracias. Dame más medicina, por favor. Te lo pido. Te lo suplico. Te lo ruego. Te lo agradezco si me la das. Pero no. Ah, vale. Está cerrado. Pensaba que iba a estar... ¿Pero esto da al mismo sitio? No. ¿Esto es el...? ¿Se ven cosas como por aquí? Eh. Eso está abierto. Para subir a la siguiente planta. ¿Tendremos que ir por allá? Ah, vale. Pues espérate. Si tenemos que ir por allá, quiero ver lo que hay en... 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 A este... Aquí. ¿No hay nada? Vale. ¿Y para qué sales aquí? O sea, ¿con qué finalidad salgo aquí? No entiendo. Vale. Una bici. Vale. No pasa nada. Vamos. Tengo miedo. Tengo... Tengo un poco de miedo, ¿eh? Sí, sí. ¿Tú prepara? Por eso se oye. Creo que es por ahí. No quiero. No quiero. Por ahí no. Tiene que estar. Es que sé que estás ahí, Mindundi. Sé que estás ahí porque te he visto a atravesar, pero no sé dónde. Vamos a rematar. Vale. No quiero gastar la munición. No quiero gastar la munición así. Sí, sigo yendo por aquí, ¿eh? No quiero gastar la munición así rápido, pero es que tampoco quiero gastar la vida. Yo qué sé. No sé. No hay nada por aquí, ¿no? Esto. Y otra foto. ¿Qué pone? Humilde inicio profesional. ¿Da la vuelta? Siete. Tenemos cuatro, seis, siete. Tenemos tres fotos con tres números. Vale, esto ya está. ¿Esto dónde damos? Vale, y podemos salir a la escalera. Bueno, y podemos ver las otras habitaciones que por ahí no habíamos podido ir. Pero aquí hay algo, ¿eh? ¡Ay! Y es que encima... Encima se escuchan cosas, ¿sabes? Y encima es que... No tenía que haberle disparado. Me he puesto nerviosa. No tenía que haberme gastado una bala. Pero bueno, no pasa nada. A su... A su... Cargamos. Uf. Vamos a poner por ahí. Vale, vamos allá. Quiero que me escupa. ¿No? Y ahora vamos corriendo. Dos y nos vamos. Vale. ¡Ay! ¿Cómo que me ha llegado? Dos y nos vamos. Imposible que me haya llegado. Vale, sí, sí. Ahora sí, ahora sí. Vamos. Bueno, por lo menos no me ha herido. De momento, jarabe no voy a tomar. Vale, intuyo que tenemos que ir por aquí. Pero esto no sé si lo hemos investigado. Así que vamos a mirar. No lo hemos investigado, ¿eh? No lo hemos investigado. A ver. Ahora investigo la otra. Ay, esta sí la hemos investigado. ¿O no? No hay nada. Es que creo que se cierran, ¿eh? No, no. O que las casas son iguales. Y parece que las hayamos investigado. Creo que había un círculo ahí, ¿eh? Ay, estoy muy nerviosa. No, me suena esta casa. O es que todas las casas son iguales. No sé. Podría ser también, ¿eh? ¿Qué es esto? Debes pensar que soy cruel. Pero esta prisión es tu propia creación. La elección fue tuya. Yo te vi tomarla una y otra y otra vez. Esta vez no será diferente. Y yo estaré aquí observando. No tienes el objeto necesario. Ahí se oyen cosas, ¿eh? Aquí hay, aquí hay. ¿Dónde? Aquí no veo. Vale, creo que está... Lo que me da miedo es que haya alguno de esos silenciosos. ¡Ah! ¡Me cago en la puta! ¡Son dos! Tenía que disparar a uno. O sea, prefiero matarlos así, para ahorrar munición. Pero tenía que disparar a uno. Porque... Porque si no... Era imposible con los dos. Vale, no hay nada. Welcome home. Y una tarta petrificada. ¿Por aquí se puede salir? Sí. Mal munición. Estaría bien jarabe, también. De ahí es de... Vale, de aquí es de donde he entrado. Tenemos que avanzar, en teoría, por el otro lado. Así que... Esto... Ah... Ah, no, pero no puedo entrar. Digo, a lo mejor me lleva... Vale, no. Pues vamos... Vale, 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 vale. Vale. ¿Dónde estaba...? Espérate, que estoy perdida. Vale. Quiero ir a guardar. Ahora que hemos desbloqueado esto... Quiero ir a guardar. Bueno, quiero ir aquí a ver si veo... A ver si puedo coger la moneda. Porque habíamos visto que estaba en la basura. Pero no, no se puede. Vale, era por ahí, ¿verdad? Para guardar, sí. A ver si ahora no hay enemigos. Sí, poníamos unos 53 minutos, así que... Por favor. Vale. Lo dejamos aquí. Sí. Me da mal rollo porque creo que se va a venir que en cualquier momento entraremos en alguna habitación, ¿vale? Y que va a salir nuestro querido amigo Pyramid Head. Así que me da un poco... Porque ya lo hemos visto, ¿vale? Ya hemos tenido ahí primera toma de contacto visual. Y este lugar parece enorme. De hecho, no sé si me habré dejado... Vamos a echar un vistazo así rápido. Bueno, es que hay muchas habitaciones que ni siquiera se pueden entrar. Así que... Vale, la 201. Pero al final sí que hemos entrado en la 200... No, no. La llave que considero era la 212. Armario. Vale, la 208. Vale, la 213. No tenemos nada porque... O sea, la planta 3 no tenemos nada porque, claro, como... No hemos podido... Vale, la 212. Vale, pues nada, lo dejamos aquí. Y en el siguiente seguimos investigando este gran bloque de edificios. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Un besito y hasta la próxima.